Wel Flores, no tiene problema en que uséis cámara, pero os pide por favor que no uséis luces de flash porque el mismo puede alterar las proyecciones que son parte importante de esta clase didáctica así que por favor no uséis luces del flash disfruten del show, muchas gracias nos hemos enterado de que vos tenías un par de cosas para decirnos de que habías descubierto nosotros queríamos saber si es verdad que vos descubriste una revolución sexual en una de las páginas japonesas de sexo, no sé, son asiáticas ah, disculpa, vos visitas páginas asiáticas del sexo de vez en cuando y que nombre tienen esas páginas, a ver, decime una, por ejemplo en eso un montón a ver, alguna una es en google porno videos porno asia y eso es un montón ah, bueno ahora más fuerte videos porno asia perfecto en esas páginas es verdad que en esas páginas se puede saber que hay diferentes tipos de sexo si ¿podés describirnos los diferentes tipos de sexo? tenemos tres si vaginal, anal y oral y oral bueno, el vaginal creo que es el que todos conocemos me gustaría saber un poco que nos describas el sexo oral ¿te lees? ¿cómo sería sexo oral? a ver, decímelo verbalmente se utiliza de los labios y la lengua bueno, acá tenemos unos pequeños aparatos para hacer de cuenta que esto puede ser la vagina de una mujer para que vos demuestres como es queremos saber, ¿qué querés? ¿la vagina verde o la vagina roja? la vagina verde ¿cuál es más? la verde la verde, querés vos bueno, ¿podés demostrarnos cómo sería el sexo oral de hombre a mujer? apiártelo, Santiago ponete cómodo anda explicando mientras vuelva a hacer necesitamos una breve explicación mira, o sea esto empieza así el hombre se inclina así y este se empieza a acercar despacio más despacio y le empieza a lamer si así yo traigo una pregunta ¿es necesario el olfato en ese momento? no es mejor no respirar poder respirar si, si, se puede respirar bueno a ver, a empezar a hacerlo ¿cómo sería? así empezás así no, no, pero acercate hacemos de cuenta que a vos te gusta tener el sexo claro, es una imaginación como la vida real bueno, acercate empezás así sí, ponele la lengua y empezás a hacer esto una chupada a ver pero que tiene que ser ¿y cómo se le entra? profundo bien ¿y cómo se dice en idioma de comida? hay que comerla hay que comerla perfecto bueno a ver ¿puedes agarrar con tus dos manos? imagino y empezar a poner la lengua pero mostraselo a la cámara ahí pero pone la lengua te estamos diciendo ah, está mostrale una parte perpendicular para que la cámara pueda prestear en su totalidad la lengua la lengua está pone la lengua la lengua se tiene que mover tiene que acariciar tiene que acariciarlo y moverlo a ver, mueva tu lengua mueve tu lengua mueve tu lengua hay que ser despacio nunca se hace algo rápido yo te hago una pregunta ¿por qué pones cara de asco? ¿no es mejor hacerlo? ¿pone cara de placer? ¿sabés que me cuesta? bueno ¿y cuesta? a ver ahí está eso es una rosa cara de placer ahí se notó mucho placer fue muy real fue muy real la hora de los hay que ponerlos por favor tengo una pregunta diga Diego diga la pregunta el sexo oral entonces es de hombre a mujer sí la mujer nunca no es viceversa la mujer nunca le va a poder hacer sexo oral al hombre la diferencia es que ellos nos hacen una lamida al pene nos puede manosear el pene bueno y nosotros sentimos pasión y pasión pasión de sábado o pasión de sábado puede ser como si la mujer le hiciese una lamida al pene ¿cómo tiene que hacer la lamida? empieza a hacerle esto sí bien así de fuerte nos sentimos excitantes cuando nos empieza a hacer esto después nos empieza a lamernos acá de esta parte ¿cómo no? ¿cómo? ¿cómo? no, no, pero no veo bien más cerca por favor más cerca ¿concerrado o abierto? eso depende 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 lo hace abierto a veces lo hace cerrado sí y hace algún tipo de ruido o solamente hace cachadito ya lo tienes que hacer despacio despacio porque a nosotros nos puede doler si es que nos pasa un ambiente y en algún momento muerde o un poquito no tiene que no morder ¿cómo sería? si muerde a ver mostrá ¿cómo sería una chupadita sin muerde? una operación empieza así a ver bien bien después hace esto y luego pero una pregunta ¿lo hace así por afuera o se lo mete en la boca? primero lo hace afuera en los costados después por la punta ¿existe la posibilidad de que se lo meta hasta la garganta profunda y quede atragantada? puede ser a ver hace una aplicación una aplicación más avanzada de cómo penetra de la chica atragantando cómo penetra el miembro en la boca de la mujer ¿no? o sea tiene que abrir todo el labio para meter todo esto profundo bueno espera que espaldamos los esticos agarrelo no bueno es una caricia ¿y cómo se lo metería en la boca? a ver ¿cómo que se lo mete? y pero la chica así muy bien pero no cierra los labios no lo aprieta con los labios a veces lo tiene ¿se puede acariciar los testículos mientras tiene el pene en la boca? si se puede ¿puede contar a 10 mientras tiene el pene en la boca? si a ver hazlo ¿qué? métete el pene y cuentas a 10 ahí está cerra la boca 1 pero apretalo con los labios para que sea más real bueno cerra la boca ahí está acaricialo con cariño es un ejemplo no lo he tapado muy bien esa es la explicación la idea la idea es que la gente después del video lo entienda ahora vos habías hablado del sexo vaginal que todos conocemos mostraste un poco el sexo oral entre hombre y mujer mujer a hombre ahora queremos saber el sexo más importante que es el que menos conocemos tengo una pregunta hay otra cosa que antes me olviden en el en el oral los hombres a veces pueden meter los dedos en la vagina hacen esto despacio profundamente para abrir la vagina para que el hombre pueda hacer para que pueda hacer una anamida a la vagina y nosotros podamos ¿cuántos dedos más? los dos los dos ¿pueden ser más de dos doctor? no solamente dos como máximo ¿no has visto videos? esto lo he recomendado y he tenido experiencias religiosas en el cual podría llegar a entrar la mano completa eso es otro tipo de yo le colé dos dedos a una vaca en el campo de mi tía y casi no me devuelve el brazo bueno ¿es normal esto? estamos hablando de otros animales esto es un campo que vos no manejás él dice una sexo si solo pica solo pica muy bien realmente a ver le digas yo que tiene otra pregunta dígalo por favor cariño si quería preguntarle doctor si eyaculamos dentro de la boca ¿no? ¿verdad? de la mujer ¿esta puede quedar embarazada? ¿corre serios riesgos de quedar embarazada? si la mujer está metiéndose el pito en la boca el pene en la boca y usted tiene un problema de propulsión lechosa que la mujer le queden las muelas y unas de espermatozoides ¿queda embarazada? no no queda embarazada y si se traga ese semen ¿puede quedar embarazada? ¿puede llegar a juntarse? si entra en la vagina sí pero en el labio no no pero si la chica lo tiene en la boca y se lo traga puede llegar a correr riesgo de quedar embarazada digamos mi prima quedó embarazada haciendo hay posibilidad de que quede embarazada etcétera muy bien ahora ya está evacuada todas estas dudas podemos pasar al tercer sexo que es el sexo anal que es el que menos conocemos ¿qué no es para explicarnos de este sexo anal? tenemos el anal sí primero hay que explicar un poco la anatomía cambio por favor sí vamos a explicar un poco la anatomía ¿qué tiene? ¿qué tiene el otro doctor? que tuvo que cambiarlo no no para explicar el sexo anal bueno ah claro porque nosotros ya pasamos tome el bisturí si necesita hacer algo queremos que explique cuáles son los agujeros de mira este es nuestro nuestras nablas de la de la de la cola sí todo el ser humano tiene esto pero y en esta parte este es el ano el ano para expulsar el ano no es el que juega a Brasil no el ano no es el jugador de Brasil no el ano ah entendí el ano el ano para expulsar siga expulsar orina sí y y y la caquita la caquita o sea que es menos que las mujeres o los hombres los dos sexos los dos sexos expulsan la caquita y la orina por el ano no la mujer expulsa eso los hombres solo la caquita bueno las mujeres expulsan por el ano perdón me estoy perdiendo la clase por favor colega por favor bueno entonces vamos de vuelta ahí tenemos las nalguitas y las mujeres y el ano bueno que sirve para qué en las mujeres en el caso de las mujeres para qué sirve el ano es para expulsar orina y caquita bueno ahora sigamos sigamos la clase cómo es la penetración anal cómo hay que preparar ese anito que expulsa caquita y orina para que la mujer pueda tener un tiene que hacer tiene que en una posición tiene que abrirle la cola y hacer esto despacio pero esto usted se está metiendo el miembro o está usando otra cosa es una forma de demostración bueno pero usted está usando dedos hay que hacer un masaje ¿es el juguito que se le ha caído o que no 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 eso es la fruta no es el no 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 mantengamos la seriedad no no es sangre disculpen no mantengamos la seriedad a ver es verdad usted mete puede quedar embarazada por la cola si si los expertos dicen eso los expertos dicen que pueden quedar embarazadas los expertos de colgate los expertos son japoneses o solo asiáticos los expertos de colgate dicen que que ven que la parte de los pacientes introduzca los dedos para dilatar este ano que va a ser introducido no se puede hacer con eso ¿como lo hace? solo con el pene para poder entrar ah bueno entonces mete al pene y trate de hacer un hay que hacer despacio para porque el ano es un agujero muy cerrado si y tenes que hacerlo así despacio para abrir lentamente el agujero ese agujero ¿cómo se llama? ah no ah y ¿qué es el culo entonces? bueno el traste el ano lo tenemos debajo del traste si ah perfecto pero el traste es el culo ¿verdad? le entré en el culo si si ¿cuantos agujeros tiene la mujer? dos ¿cuáles son? el ano y la vagina que es solo para dar efecto ¿quién tiene el ano más arriba? ¿la mujer o el hombre? nadie ¿por qué? porque el ser humano ¿es verdad que en los videos que estuviste viendo se nota que los dos tienen el ano a la misma altura? en la misma altura de abajo ¿y en algún momento que pensaste? cuando viste un video medio borroso y tenía el ano más alto ¿a más alto? ¿a mujeres? ah y ahora ya sabés cómo es el tema si bueno entonces uno mete el pene la penetra y si de repente está muy excitado y tiene una bomba ejaculatoria le desacula dentro del ano ¿cuánto tiempo puede pasar hasta que la mujer quede embarazada? el testigo de 30 minutos ¿cuánto es el tiempo aproximado de cocción? palabra, no entendí la pregunta no, es muy fácil ¿va a quedar embarazada en cuánto tiempo la mujer una vez que tiene relaciones anales? ¿anales? o sea, en 15 días se define si va a tener o no ¿por el debate? ¿por el debate? listo entonces o sea que va a tener hijos brasineros nosotros queremos saber a partir de este momento a partir de este momento que ya definimos las tres las tres conclusiones de la sexualidad las tres pasos para tener una sexualidad activa no vamos a hablar del método de la oreja porque es uno que practica solamente usted pero la oreja no la escuché no, no ¿y el nasal? ¿sabés por qué no la escuché? porque la tenía metida en la oreja le voy a decir una cosa 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 no escuchó porque le estaba aplicando a ver, usted tiene su llave suelte la vagina y suelte el pene necesitamos que para terminar esta clase haga su hermoso truco que lo practica de los 9 años necesitamos que esto para, para, yo quiero preguntarle ¿es verdad que desde los 9 años practica ese truco? eso a los 13 bueno, a los 13 le pudo encontrar la vuelta bueno, ¿está preparado? sí mire, bueno cuando usted quiera empiece a hacer el truco tiene el espacio suficiente no, hágalo bien, de vuelta otra oportunidad vamos hágalo sí otra, otra otra una más una otra vamos, vamos, vamos triple, triple vamos, vamos 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 se siente como como que gracias culate bueno, esto ha sido una de las primeras clases del señor Bobby Flores alias Nahuel muchas gracias